Un soledado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, aunque acaben con tanta furia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. se nos hace muy pero muy conocida no solamente doctor y un excelente médico también es un excelente cantante bienvenido Dios te bendiga gracias por estar con nosotros la tarde de hoy y mostrarnos ese super talento que también tiene una super excelente voz Dios te bendiga muchísimas gracias por la trazándome, poniéndome por supuesto todos los protocolos esta es mi segunda pasión yo siempre cuando me gradué de médico empecé a estudiar música formalmente entonces pues esto es mi gran hobby mi gran pasión pero lo hace muy bien Dios te bendiga que dicha que vino acá a este set que bueno lo admira y lo quiere tanto gracias por darme una oportunidad gracias por el apoyo yo siempre fan de ustedes fan del programa ay gracias bravo bravo Dios te bendiga que dicha que vino